Número 9 Están tirando para todos a la vez, este puertecito se te va a ir para mal. Están tirando para todos a la vez. 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 Tengo un hombre que yo estaba hablando contigo, González, 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 ¿te crees que eres gente ahora porque estás tirando para dos aves? Este puestecito se te va ahí, papá, y fuera como tú te vas a ir percorado desde poco y fuera, me da que llamar Estrella, papá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!